hola olitas piratillas tercer vídeo que grabó hoy estamos en puerto aventura y vamos a pasar la tarde así que hemos comido en el guara-guara que es el vlog anterior y vamos a ver que tal está el día de momento estamos aquí en stream mission que parece que está vacío así que allá vamos que bien huele que no hay nadie 20 minutos 20 minutos has dicho hola que bien que bien que bien oye pues muy bien está bien está bien mira hemos entrado a stream mission y aquí están que les va a dar algo se mean encima lloran se han pasado todo el recorrido riéndose porque hemos visto quién era el Blas o el Epi que tenía el pelo así no el amarillo el Blas el Blas y tenía el pelo como loco ha sido muy divertido si queréis ver el peinado que se le ha quedado al Blas tenéis que ver los vídeos de Adria y de mi pelo porque es que madre mía eh y bueno ahora ya estamos con la zona de Angkor y están riendo aún y no sé dónde vamos ahí no puede ser ni la zona de Angkor no se aguantan la risa no pueden no no y y y 2 y y y y un aplauso por favor pero bueno Abby estoy muy contenta Abby pues no lo parece, que te pasa? si estoy contenta porque estoy organizando la fiesta de celebración claro la fiesta pero necesito la presencia de todos mis amigos y no los encuentro bueno pues tranquila Abby que esto lo calientes si nos vamos a hacer lo hemos platicado todo el mundo arriba, levanten el cielo, todo el mundo arriba venga chicos y esas palmas venga chicos y nos vamos a hacer en nuestra chave ¿cuándo dicen? bueno estamos en Shambhala y vamos a hacer la cola señal pero es que llega hasta aquí al final no vale la pena sigamos a hacer la cola normal el cachinto a la nena ¿cuánto tardaremos? yo calculo casi una hora 40 minutos vamos a ver ¿cuándo decir? si no 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 Bueno, bueno, al final hemos hecho una cora al Shampala, al Chino Chano, al salir nos hemos encontrado a HMAGIC y nos hemos hecho una foto que la dejaré por aquí. Y ahora pues, diría, como estaban aguantando con el móvil, se ha quedado sin batería y dirigida por el cable y vamos a aprovechar para descansar un poquito y después nos iremos a comer un gofreté. Pues al final, como no nos da tiempo, me he cogido un heladito aquí en la Mediterránea, nos sentaremos y nos relajaremos. Y bueno, mirad, me he quemado. Me he quemado mucho, y tengo una cara, madre mía, me han sacado un montón de granitos, manchas del sol. Paz. ¿Recordáis que hace tiempo añadieron esa pasarela? Y la han tematizado de mi mujer. Y bueno, piratías, pues nos despedimos del día de hoy. Me he quemado un montón, mirad. Espero que os hayan gustado los vídeos. Y nada, como siempre, dadle a like si os ha gustado, suscribiros si queréis más vídeos y compartid. Adiós y todo.